Manuel Jesús Vazquedano González nació el 1 de enero de 1823 en Santiago de Chile. En julio de 1838 escapó de su casa para embarcarse en el transporte La Hermosa Chilena y unirse a las tropas que participaban o que partían a la guerra contra la Confederación Perú Boliviana. Cuando estalló la guerra del Pacífico en abril de 1879 participó en las tres primeras campañas terrestres participó el general Manuel Vazquedano, las campañas de Trapacá, Tacna, Arica y Lima. Terminando la campaña de Tacna y Arica con la batalla del Alto de la Alianza posteriormente guió al ejército en la campaña de Lima venciendo en las batallas de San Juan y Miraflores lo que le permitió la ocupación de la capital peruana por tres años. Ocupó Lima junto a generales y tropas chilenas. Manuel Vazquedano, que posteriormente le cedió la aposta a Patricio Linn solo de Saldívar y falleció en Chile el 30 de septiembre de 1897. El general Manuel Vazquedano es recordado en Chile porque hay nombres, calles que tienen su nombre en Chile, este gran general que a pesar de que fue un enemigo del Perú se reconoce su gran valor y su astucia para manejar un ejército más allá de su soberbia, es un gran general y por eso se respeta su trayectoria. Gracias.